Bienvenidos a RSE TV. El tema de hoy es los rellenos sanitarios y la recolección de residuos sólidos en nuestro país. Actualmente existe una escasez muy alarmante de rellenos sanitarios, existiendo solamente 11 en todo el territorio nacional. La empresa Innova Ambiental S.A., que tiene ya una experiencia muy vasta en nuestro país, acaba de inaugurar un relleno sanitario, el relleno sanitario Cumbre, en la ciudad de Trujillo. Para hablar de este tema hemos invitado a Luis Miguel Pichini, gerente de operaciones de Innova Ambiental. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Está bien la cifra que te di? ¿Son 11 los rellenos que hay en el país? Sí, creo que son 12. ¿Con el que se ha inaugurado? Creo que son 12 rellenos autorizados y lo más alarmante es que de esos 12, 4 están en Lima. O sea, en realidad el resto del Perú no tiene una... Está informal. Así es, no tiene una adecuada disposición de esos residuos. ¿Qué tan grave es la generación de basura que se hace a diario en nuestro país? Dame alguna cifra de ciudades importantes. A ver, Trujillo, que es la ciudad donde hemos implementado nuestro, hemos construido nuestro relleno, que es además el primer relleno privado en la parte norte de Perú, Trujillo genera más o menos 720 toneladas diarias de basura. El día de hoy toda esa basura se está yendo a un botadero que ellos tienen en Trujillo, que se llama Milagro. Para que te hagas una idea, el Milagro es considerado en Sudamérica el tercer peor botadero, no voy a decir mejor, peor botadero de América. O sea, es un botadero grande y que está generando pues un problema en medio ambiente importante. No, y grave. Y gravísimo, sí, seguro. ¿Lima, en cuánto estamos en Lima? Bueno... ¿Para que existan cuatro rellenos? Quiere decir que es... No, en Lima se genera bastante más. Los números que nosotros manejamos, por ejemplo, en el cercado de Lima, se están generando algo de 170 toneladas diarias. Miraflores está en 120. 120. O sea, son cantidades grandes. ¿Por qué hemos tenido que caer a esta informalidad en utilizar botaderos cuando estamos en el siglo XXI? Cuando inclusive la basura es toda una industria de reuso, de... ¿Por qué estamos a ese nivel? Bueno, básicamente es un tema de falta de control, ¿no? Porque las leyes existen y están ahí. Es una falta de control municipal. Pero es una falta de control estatal, ¿no? Estatal, a eso me refiero. Y también hay un tema que es una problemática, o sea, que por ejemplo hemos vivido nosotros en nuestro relleno, que estamos inaugurando en Trujillo, solo para licenciar, para conseguir las autorizaciones y los permisos, nos ha tomado casi dos años. No. Entonces es también la burocracia en el país no... En vez de facilitarle el trabajo a ustedes, que es tan necesario... La burocracia no ayuda, ¿no? ¿Qué características tiene el reino sanitario en Cumbre? Bueno, primero es una obra de ingeniería que ha sido construida en 165 hectáreas. Tiene dos áreas bien diferenciadas para recepción de residuos. Una que es para todos los residuos, llamémoslos domiciliarios o municipales. Sí, y los peligrosos tóxicos. Y tiene otra celda que es un relleno de seguridad para los peligrosos. Sí. Ambas áreas están impermeabilizadas, o sea, están aisladas del suelo natural. Están con capas geotérmicas. Claro, con geomembranas. Geomembranas. Y estas geomembranas lo que hacen, pues, es impedir que los residuos tengan contacto eléctrico y contaminen el suelo, ¿no? Y Miguel, la inversión, ¿cuánto ha sido aproximadamente? Escucha, los números, yo lo aparto para ti, a ver, porque no nos manejo bien, pero sí estamos hablando de más de 6, 7 millones. Cuando esté en su máximo producción, ¿cuánta basura podemos procesar? Está proyectado para tener una capacidad de recepción diaria de 1.000 toneladas. 1.000 toneladas. 1.000 toneladas diarias en lo que es residuos domiciliarios, comunes. Y para la celda de residuos peligrosos, algo de 30 toneladas diarias. O sea, están sobestaqueados para atender la demanda actual de Trujillo. Sí. La demanda actual. ¿Y cuál es la proyección? ¿Hasta cuándo Trujillo estaría generando esas 1.000 toneladas? Más que cuándo podría generar esas 1.000 toneladas, porque además es un relleno que podría atender varios municipios de la zona. Está proyectado a ese ritmo de ingresos de 1.000 toneladas diarias, más o menos, para atender hasta 30 años. Ya. ¿Y el contrato actual es solamente con la municipalidad provincial actualmente? En realidad no tenemos contrato. Ah, ¿lo hayan recibido? No, ha sido una apuesta de la empresa, ha sido una apuesta de Innova, construir un relleno en Trujillo, en La Libertad. Todavía tenemos como competidor a este botadero que te comenté. El día de hoy no están ingresando residuos municipales. El relleno fue inaugurado hace un año. A la fecha, residuos municipales no están ingresando. Industriales, están trabajando con empresas. Claro, hay empresas privadas que ya al tomar conocimiento de la existencia de este relleno, en vez de traerlos hasta Lima, que era su primera opción, hoy día están disponiendo en nuestro relleno. Pero municipales todavía no. Estamos ahí buscando la forma de hacerles ver. Lo que hacerles ver es hacer conocer a las municipalidades que tienen ahora esa opción, en vez de esta otra que era... Y también los distritos, ¿no? Los gobiernos locales y distritales. Sí, claro. El relleno está ubicado exactamente en Azcote. Está muy cerca de Trujillo, pero en Azcote. Está bien ubicado. ¿Qué otros planes de INNOVA para la construcción de rellenos sanitarios? ¿Hay más planes? Sí, por supuesto. ¿Hay más posibilidades? La construcción de rellenos es uno de nuestros focos el día de hoy. Estamos buscando áreas para otros distritos. En el mismo Lima también estamos buscando construir rellenos. ¿En regiones? Y, bueno, en la zona sur, por Arequipa, Busco, ¿no? Ica podría ser de esto. Sí, pues podría ser de esto también, claro. Y, bueno, los proyectos, además de la construcción, porque tú dijiste algo muy importante hoy día, no es solo la disposición final. No es solo deshacerse los residuos, sino valorizarlos. Y parte de los trabajos y de los proyectos que tenemos es, en Cumbre, por ejemplo, es en su momento, cuando la cantidad de residuos que se hayan recepcionado lo permitan, poder aprovechar el biogás, generar energía eléctrica o aprovecharlo de alguna otra manera. ¿Había la falta, escuchaba algunos gerentes de empresas de electrodomésticos, por ejemplo, que están requiriendo que en Perú exista una planta de tratamiento de residuos para materiales como televisores, refrigeradoras? No existe eso bien en Perú. ¿Hay planes de armar una? Nosotros como empresa... Creo que más el que es Chile, ¿no? Y el otro es México. En Brasil también. En Brasil ya hicieron... Nosotros como empresa, Innova es una empresa brasilera, ¿no? Somos parte del grupo Solví. El grupo Solví consolida 50 empresas en Brasil. Así es. Y en Brasil tenemos empresas que hacen justamente valorización de residuos, revalorización de residuos. Justamente lo que tú comentas, ¿no? De televisores viejos. Así es. Los desarman y sus componentes los van disponiendo de manera que pueden ser reutilizadas. En el Perú eso todavía es muy incipiente. Ya existe una ley, pero todavía es difícil operativizar ese tipo de proyectos, pero sí es parte de nuestros... En el momento que se pueda, seguramente va a ser parte. Y en el tema de residuos sólidos, tóxicos, peligrosos, manejo de residuos hospitales, por ejemplo. Nosotros tenemos aquí... Una división, tiene una división. Tenemos en el relleno sanitario el Zapayal, que está en Caraballo, que es municipal. O sea, es un relleno de la Municipalidad de Lima que ha sido concesionado a nosotros. Administrado por ustedes. Administrado por nosotros. Tenemos una celda de seguridad para residuos hospitalarios. El relleno de cumbre también proyecta la construcción de una celda para residuos hospitalarios. Ya. Y recibir los residuos de hospitales. Supongo que están atendiendo toda la gran demanda que existe ahora en este mercado, ¿no? Hoy día nos gustaría decir que tenemos el 100%, pero no. Hay todavía algunos residuos que no se sabe a dónde van, porque... Ya. ...rellenos para residuos hospitalarios no hay muchos en Lima. Bueno, oye. Yo te agradezco mucho la entrevista y... Gracias por estar aquí, Luis Miguel. No, gracias a ti por la invitación. Bien, agradecido. Ha sido Luis Miguel Pichini, gerente de operaciones de Innova y Mental, que han inaugurado... Ya tienen en cuenta una planta de residuos... ...rellenos sanitarios en Trujillo. Y ahora regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!